Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos y muchas gracias por invitarme a participar en estas reuniones. Como han comentado, yo voy a hablar de las enfermedades autoinflamatorias que en ocasiones es un tema desconocido. Entonces, he estructurado la charla en tres partes. La primera hablaremos de conceptos básicos en autoinflamatorias. Después, sobre la clínica en autoinflamatorias y los signos de alarma. Y después, he intentado hacer un protocolo diagnóstico y de tratamiento para que sepáis un poco cómo nos manejamos y cómo no siempre lo más importante es tener un diagnóstico genético para empezar el tratamiento del paciente. Espero que os resulte útil. Como conceptos básicos, explicar que el concepto de autoinflamación se definió en el año 2001 en contraposición al concepto de autoinmunidad para definir un grupo de pacientes que presentaban fiebre recurrente y que no tenían una infección ni un proceso oncológico, pero en los que tampoco se detectaban autoanticuerpos, no había una conectivopatía. Conforme fue evolucionando y fueron pasando los años y se fue conociendo más, se vio que no eran tan separables el concepto de autoinmunidad y de autoinflamación y empezó a utilizarse el término desregulación inmune, que es el que preferimos hoy en día, porque sabemos que estos pacientes con desregulación inmune no solo presentan fiebre, es cierto que el principal motivo de consulta es fiebre recurrente, pero pueden presentar más síntomas. Además, no solo presentan inflamación, hay pacientes que tienen mayor riesgo de infecciones, una inmunodeficiencia como tal, con mayor riesgo de infecciones y otros pacientes que solapan autoinmunidad. Por lo tanto, hoy en día preferimos utilizar el concepto de desregulación inmune, que veréis que por una parte incluye a pacientes con enfermedades autoinflamatorias puras a pacientes con inmunodeficiencia y pacientes con autoinmunidad. Pero hay algunos pacientes que tienen un overlap y que tienen síntomas de autoinflamación y de inmunodeficiencia, como por ejemplo el applied o el déficit de ADA2, pacientes con autoinflamación y autoinmunidad, como los defectos en el RP1. Por lo tanto, el término de regulación define mejor a estos pacientes. Desde el punto de vista genético, tenemos por una parte los pacientes en los que nosotros detectamos una causa genética responsable de enfermedades, lo que conocemos como una enfermedad monogénica, por ejemplo la fiebre mediterránea familiar, el HIIT, el SAVI, las criopidinopatías. Pero luego tenemos un grupo de pacientes que tienen clínica de desregulación, en los que nosotros pedimos un estudio genético si está indicado y no encontramos ninguna variante responsable de enfermedad. Y entre esos pacientes tenemos algunos que cumplen criterios clínicos de enfermedades, como sería la IJ, índice sistémico, el BESET, el FAPA. Lo más importante que tenemos que saber es que no es imprescindible la confirmación genética para el diagnóstico de enfermedades autoinflamatorias clásicas bien definidas. Pero es cierto que el estudio genético nos da un plus. Podemos hablar de pronósticos, sabemos que con determinadas variantes patogénicas tenemos más riesgo de complicaciones, más riesgo de amiloidosis, con lo cual en España, en el año 2024, aunque no es imprescindible para el diagnóstico, es recomendable que todo paciente con sospecha de enfermedad autoinflamatoria tenga un estudio genético. Pero como decimos, tenemos un pool de pacientes, un grupo de pacientes en los que nosotros sabemos que tienen una desregulación inmune, porque tiene síntomas de desregulación inmune, hay inflamación no justificada. Pedimos un estudio genético y el estudio genético no detecta ninguna variante patogénica. Sus pacientes se definen como una enfermedad autoinflamatoria no definida, o también se llama SURF, que es el síndrome de fiebre recurrente e indiferenciado. Por esto es muy importante, además del estudio genético, conocer las vías fisiopatológicas. Básicamente tenemos tres vías en enfermedades autoinflamatorias. Tenemos la vía del inflamasoma en el RP3 y la sobreproducción de interleuquina 1 beta. Esto es lo más conocido. De hecho, en el año 2001 se consideraba que autoinflamación era interleuquina 1 beta. Después se fue ampliando el conocimiento y fueron apareciendo otras vías fisiopatológicas. Pero aquí encontraréis enfermedades tan conocidas como la fiebre mediterránea familiar y otras más raras como la estriopidinopatía, los defectos en el NRC4, el síndrome de Higgs. Son todas enfermedades raras, pero agruparlas por vías fisiopatológicas nos va a hacer tener un grupo más homogéneo y que podamos sospecharlo en el caso que aparecen determinadas manifestaciones clínicas, que en el siguiente apartado lo vamos a explicar y que aunque no encontremos una variante patogénica, podamos decir pues voy a elegir para este paciente un bloqueante de la interleuquina 1 porque los síntomas son sugestivos de que está afectada esta vía fisiopatológica. Luego tenemos también la vía NFK beta, que aquí incluye enfermedades como el síndrome blau o la sarcoidosis de inicio precoz, la preinsuficiencia de la 20, que nos da un cuadro de como un síndrome de Besset, pero de debut en la edad pediátrico y tenemos que saber que en todos los pacientes pediátricos con síndrome de Besset tenemos que descartar una causa monogénica, la autolinopenia, que ya son enfermedades menos frecuentes. Y tenemos también las enfermedades mediadas por interferón. En general las enfermedades mediadas por interferón las ven más los neuropediatras porque incluye a todo el grupo del síndrome de Aikardi, pero también tenemos enfermedades inflamatorias como las proteosomopatías o el síndrome Sabi, el síndrome Kandel. Luego tenemos otros pacientes en los que nosotros, a pesar de que conocemos la variante patogénica, no se conoce la vía fisiopatológica implicada y esto es más complicado a la hora de decidir con qué tratamos. ¿Por qué es importante sospechar una enfermedad autoinflamatoria? Básicamente por estas cuatro razones. La primera es que podemos ofrecer un estudio genético disponible para el diagnóstico. Hoy en día disponemos de tratamientos específicos que cambian el pronóstico del paciente. Como os comentaba, si creemos o si identificamos que estamos ante un paciente con una enfermedad mediada por IL-1, sabemos que disponemos de fármacos selectivos de forma específica contra la interleuquina 1, bien sea solo la interleuquina beta o la alfa y la beta, que en algunos pacientes van a estar indicados de inicio y en otros como segundo escalón. Además, porque podemos monitorizar al paciente para evitar complicaciones. Por ejemplo, sabemos que una fiebre mediterránea familiar no tratada puede conllevar un riesgo de amiloidosis, sobre todo si tenemos determinadas variantes patogénicas como la M694V y además porque podemos ofrecerles un consejo genético. Entonces, ¿cuándo debemos sospechar una enfermedad autoinflamatoria? Pues básicamente cuando estamos ante tres patrones clínicos. El primero son episodios recurrentes de características similares. Esto quiere decir que el paciente cuando consulta ya lleva tiempo con estos síntomas. Y además muchas veces te dicen, es que cada dos meses me pasa lo mismo, cada mes o cada tres meses. Y muchas veces incluso hay un signo que nosotros llamamos signo guía o pródromo que dice, se va a poner malo y va a empezar con esta estrategia de dicho cuadro. Otro patrón de sospecha de desregulación inmune o enfermedad autoinflamatoria es la inflamación persistente sin una causa identificada. Los pacientes que consultan por una fiebre prolongada hay que descartar antes que haya un proceso infeccioso porque las enfermedades infecciosas típicas de la infancia incluso de presentación atípica son más frecuentes que las enfermedades autoinflamatorias. Hay que descartar también un proceso oncohematológico. Pero cuando ya lo hemos descartado y no hay ninguna de esas dos cosas, pues igual que pensamos en las enfermedades autoinmunes, tenemos que pensar en las enfermedades autoinflamatorias. Las enfermedades autoinmunes son enfermedades del sistema inmune adaptativo, en la que hay una producción de autoanticuerpos con mayor o menor patogenicidad. Y las enfermedades autoinflamatorias son enfermedades del sistema inmune innato. Y el otro patrón sería tener clínica de enfermedades clásicas pero con cosas que no cuadran. Básicamente son que haya un debut muy precoz, que haya una agregación familiar o que haya distintas patologías de forma simultánea. Los síntomas, como decíamos, es una enfermedad sistémica inflamatoria en la que hay una alteración predominante del sistema inmune innato. Y en función de la vía fisiopatológica implicada vamos a tener una clínica distinta. Las enfermedades mediadas por híbrido, tenemos unas lesiones cutáneas que son urticariformes, también pueden dar lesiones psoriasiformes, mientras que las enfermedades mediadas por interferón son más lesiones de vasculopatía. Y también vemos de forma característica la lipodistrofia, que aparece de forma típica a nivel facial. Las enfermedades mediadas por IL-1 en general, cuando inflaman órganos, afectan a las serosas. Y las enfermedades mediadas por interferón suelen afectar al paréntema. Entonces, a nivel del sistema nervioso central, pues una medida por IL-1 nos suele dar una meningitis, mientras que una medida por interferón nos suele dar una encefalitis. A nivel pulmonar, las medidas por IL-1, pues veremos terositis, derrame pleural. A nivel de interferón, a nivel pulmonar, tenemos enfermedad pulmonar intersticial. También es típico en las medidas por interferón tener inflamación muscular, hipertensión pulmonar. En cambio, en las medidas por IL-1 es más típico, por ejemplo, ver artritis con sobrecrecimiento óseo, incluso inflamación aséptica del hueso. Desde el punto de vista de laboratorio, también se diferencian. Las enfermedades mediadas por IL-1 solemos ver leucocitosis con neutrofilia, con elevación de reactantes de fase aguda, PCR, velocidad, proteína aminoide en el brote. En cambio, las enfermedades mediadas por interferón solemos ver citopenias con los episodios. A nivel de autoinmunidad, las medidas por IL-1 no suelen asociar presencia a autoanticuerpos, mientras que en las enfermedades mediadas por interferón no es raro que tengan autoanticuerpos positivos, a veces sin más trascendencia y de forma transitoria. En general, las enfermedades autoinflamatorias producen lesiones a nivel cutáneo. Entonces, tenemos que tener muy claro cuáles son los signos de alerta a nivel de la piel que nos haga pensar que podemos estar ante este tipo de enfermedades. El primero sería una urticaria recién nacido. Los recién nacidos no tienen urticaria, sobre todo si están mediadas por neutrófilos. Tenemos que pensar en una enfermedad autoinflamatoria. Cuando tenemos lesiones papulopústulosas con infiltración polimorfonucleares, sobre todo si asocian otro tipo de síntomas, como puede ser una hidrocefalia, deformidades óseas. A veces las papulopústulas son tan exageradas y tan severas que a nadie se le pasaría desapercibido. Estas son unas lesiones papulopústulosas en una paciente con un defecto neutrófili. También las lesiones cutáneas tipo lupus-like o las lesiones de lupus en edades atípicas. Fijaos, estas lesiones cutáneas de los dos pacientes que están arriba son pacientes con un síndrome SAVI, que es una interferonopatía monogénica, y estas lesiones son lesiones de pacientes con lupus, que es una interferonopatía poligénica de predominión. Las lesiones de SAVI respetan el surco nasogeniano, mientras que las lesiones de lupus lo afectan. Las lesiones de SAVI están inducidas por el frío, las lesiones de lupus están inducidas por la exposición solar, si hiciésemos una biopsia, en las lesiones de SAVI no hay depósito inmunocomplejos, mientras que en las de lupus sí, pero son bastante parecidas. Luego, las lesiones de vasculitis y de púrpura, ¿no? Lo más frecuente es lo más frecuente, es cierto que la púrpura solengeno es una de las vasculitis más frecuentes en pediatría, pero no todo es solengeno, sobre todo si aparecen otros síntomas. Tenemos que estar pendientes que podemos estar ante una enfermedad sistémica no aguda y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Estas son otras lesiones típicas de vasculopatía. La lipodistrofia. La lipodistrofia es una pérdida del tejido celular subcutáneo que suele aparecer en determinadas zonas corporales, por ejemplo, en los brazos, en los muslos, a nivel facial. Lo que vemos es lo que se llama el signo del lachazo, que muchas veces lo palpamos mejor que lo vemos, pero no sé si fijáis en esta imagen cómo se ve que a nivel cutáneo tiene una depresión y se ve también en el lateral. Cuando no tenemos diagnóstico, ¿vale? Sean las lesiones cutáneas que sean, pero hay signos de enfermedad sistémica y no tenemos un diagnóstico, tenemos que pensar en este mecanismo fisiopatológico de enfermedad. A nivel analítico también hay determinadas alteraciones que podemos valorar en un simple hemograma o con los reactantes de fase aguda que nos pueden orientar a que estamos ante una enfermedad autoinflamatoria. Como decíamos, es una enfermedad sistémica, inflamatoria, con lo cual en general vamos a tener elevación de reactantes de fase aguda. No siempre, creo que la excepción sería un porcentaje de los pacientes con déficit de ADA2 que no tienen por qué elevar los reactantes de fase aguda, pero en general el resto no elevan. Y siempre nos tenemos que fijar en el hemograma. Con un simple hemograma podemos saber muchas cosas. Como decíamos, las medidas por interleuquina 1 en general producen leucocitosis con neutrofilia, aparte de elevar los reactantes de fase aguda, las medidas por interferón producen citopenias. Y otro tipo de enfermedades autoinflamatorias que puede producir citopenia, en concreto estas, solo trombopenia porque las medidas por interferón sí que producen todas las series, aquí trombopenia, los defectos de la actividad. Vale, sospecho que puedo estar ante una enfermedad autoinflamatoria. ¿Qué hacemos en este caso? Yo he intentado hacer un algoritmo diagnóstico para que viese cómo trabajamos con estos pacientes. Lo primero es demostrar que tenemos una inflamación sin una causa justificada. Es decir, además de la historia clínica, debemos realizar una analítica con los síntomas para ver si tenemos elevación de reactantes de fase aguda. Lo siguiente sería completar el estudio un poco guiado por la técnica que tenga el paciente. Si lo hemos demostrado, tenemos que valorar si está indicado realizar un estudio genético para descartar una causa monogénica. Porque no siempre está indicado. Si sospechamos un síndrome FAPA, no estaría indicado realizar el estudio. Lo pedimos cuando tenemos signos de alarma que nos dicen, esto no nos cuadra mucho con un FAPA, porque por ejemplo hay mucha clínica digestiva, debuta antes del año de vida, aparecen lesiones cutáneas con los episodios. Eso no quiere decir que los FAPA no lo puedan tener, pero no. Si estaba indicado, he pedido el estudio genético adecuado, he realizado una correcta interpretación. Aquí quería pararme. Cuando pedimos un estudio genético, a nosotros nos va a llegar un informe del estudio genético que nos lo va a informar el genético o el inmunólogo que dedica al estudio genético autoinflamatorias y nos va a decir, en el estudio genético solicitado a este paciente no se han detectado variantes patogénicas de significado cierto o probablemente patogénicas o si se han encontrado. Y nos la clasifican en función de esta escala de patogenicidad y nos lo clasifican porque ellos aplican una serie de criterios. Se aplican criterios bioinformáticos de predicción de qué efecto tiene ese cambio a nivel genético sobre la función de la proteína porque también se consultan bases de datos para conocer la frecuencia de estas variantes en la población general sana porque pueden comprobarse con estudios funcionales la patogenicidad y por el patrón de herencia. El problema está que los estudios funcionales o el patrón de herencia no lo van a tener en el momento en el que a nosotros nos hagan el estudio genético porque tú envías una muestra de sangre de un paciente y pueden estudiar esto, pero los estudios funcionales se harán a posteriori para comprobar la patogenicidad de esa variante, si es una variante nueva y el patrón de herencia se sabrá cuando se estudia a los padres. Con esto lo que quiero decir es que de un estudio genético inicial, una vez que se amplíe el conocimiento a la persona que lo informa, nos puede variar y pasar a lo mejor de una variante de significado incierto a una variante probablemente patogénica o patogénica porque sabemos por ejemplo que mutaciones de novo con padres sanos implica una alta probabilidad de que esa variante patogénica está social, pero siempre tenemos que tener en cuenta la clínica del paciente y estar guiadas por lo que nosotros vemos en la consulta, por la historia clínica. La guía no tiene que ser el estudio genético, sino que el estudio genético es un apoyo a la interpretación de ese cuadro clínico. Entonces en caso de que ya le hemos pedido el estudio genético, estaba indicado, hemos realizado una corta interpretación. La siguiente pregunta es, bueno, y hemos realizado todos los estudios disponibles, si los hemos realizado pues es que debemos asumir que entre el 50 y el 70% de los pacientes con enfermedad autoinflamatoria no tienen una causa genética identificada. Es lo que se engloba dentro de esa enfermedad autoinflamatoria no definida o sur. Pero sí que hoy en día tenemos que saber que tenemos estudios para completar la genética. Tenemos estudios funcionales, como por ejemplo el estudio enzimático para la deficiencia de ADA2. Tenemos estudios de transcriptómica para las enfermedades mediadas por interferón. Y si tenemos dudas de si hemos realizado los estudios disponibles y debemos, hemos realizado una correcta interpretación o si es todo lo que tenemos que hacer a nivel genética. Siempre podemos contar con los centros de referencia en enfermedades autoinflamatorias. Nosotros somos uno de ellos y sabéis que podéis contar con nosotros para lo que me gusteis. A lo mejor el estudio genético no es el adecuado porque al final tenemos que ser conscientes que se trabaja con paneles, con kits, con grupos de genes. Puedes estudiar este estudio, pero a lo mejor el panel no incluye todo lo que necesito. Entonces debemos pedir el panel adecuado o a lo mejor ese gen que nosotros necesitamos descartar no está incluido en ningún panel y lo tenemos que estudiar por una técnica genética o por otra. Siempre sabiendo que si tenemos dudas acudir al centro de referencia. ¿Cuáles son las limitaciones del estudio genético? En general, la población general piensa que cuando se hace un estudio genético sale todo ahí. Y la verdad es que no. La principal limitación es que a lo mejor le hemos pedido un estudio genético y no estudiamos todo lo que debemos estudiar. Tenemos que ser conscientes que estamos descartando enfermedades de un panel y que no estudiamos regiones sintrónicas que cada vez se le está dando más valor a qué implicación puede tener a nivel patogénico. Luego, que podemos estar ante un mosaico con una baja frecuencia lélita. ¿Qué quiere decir esto? Una persona es un mosaico de una variable genética determinada cuando esa mutación aparece después del nacimiento. Eso quiere decir que esa mutación no va a estar en todas las células de su cuerpo. Va a tener células que tengan la mutación y células que no. Por eso se dice que es un mosaico. Y sabemos que cuando estamos ante un mosaico con poca cantidad de células mutadas, pues que determinadas técnicas genéticas no lo van a detectar. Luego, hacer una interpretación incorrecta sería otra de las limitaciones. También puede ser que estemos ante una enfermedad no descrita. En los últimos años se ha ido aumentando el conocimiento y también ha aumentado el acceso a los estudios genéticos, con lo cual cada vez se detectan más variantes. Pero tenemos que ser conscientes que por detectar una nueva variante no estamos definiendo una enfermedad. Tenemos que definir la patogenicidad de esa variante apoyándonos en estudios funcionales y demostrando por qué es la causa de los síntomas de nuestro paciente. Y siempre es muy importante, yo siempre digo muchas veces que es mejor poner un diagnóstico de enfermedad autoinflamatoria no definida que poner un diagnóstico incorrecto, porque eso ya encasilla al paciente en un diagnóstico no correcto y muchas veces es más difícil después retirar ese diagnóstico. Pero tenemos un pool de pacientes grande con enfermedades autoinflamatorias no definidas o sin ninguna causa genética identificada. Y es muy importante hacer una valoración periódica de esos pacientes con un reanálisis genético con las nuevas variantes que se vayan describiendo en forma periódica. ¿Qué hacemos con estos pacientes a nivel de tratamiento? Pues si tenemos la suerte de que con un estudio genético diagnosticamos una enfermedad autoinflamatoria monogénica, que es el 30% de los pacientes, pues podemos poner un tratamiento específico y dar un consejo genético. Puede pasar también que sea una enfermedad autoinflamatoria poligénica que entre dentro de ese grupo, que cumplen criterios clínicos, por ejemplo, para BESET, para IJ de inicio sistémico, para síndrome FAPA y que no tienen ningún signo de alarma de que podemos estar ante otra enfermedad, pues se aplican sus protocolos de tratamiento. Pero la realidad es que en la mayor parte de los pacientes, pues tenemos fibra recurrente, tenemos otros síntomas de fibra recurrente y el estudio genético no nos ayuda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en estos pacientes? Lo primero que tenemos que tener en mente es plantearnos si el paciente tiene clínica inflamatoria persistente o no. Si tiene clínica inflamatoria persistente, vamos a tener que poner un tratamiento de fondo para evitar problemas como, por ejemplo, la amiloidosis. Pero si no tiene clínica inflamatoria persistente, podemos valorar cómo son los reactantes de fase aguda interepisodio. Ya sabemos que con el episodio están elevados, porque lo hemos comprobado, es ver si llega a normalizarlo entre los episodios. Que no son normales, pues entonces tendremos que poner un tratamiento de fondo. Sería casi como si tuviese inflamatoria persistente, ¿no? Porque tiene inflamación de clínica, pero si llega a normalizar los episodios, lo que tenemos que valorar es cómo de frecuente son. Si son cada mes, a lo mejor nos merece la pena poner un tratamiento de fondo. Si son espaciados dos veces al año, pues probablemente con tratar el episodio sería suficiente. La cosa es con qué tratamos, ¿no? Y aquí ya depende un poco del médico responsable de las enfermedades autoinflamatorias en el centro. Bueno, si elegimos un tratamiento dirigido, en caso de que tengamos una alta sospeza de que se aplica una vía determinada, por ejemplo, la vía de la IL-1, porque el paciente cada vez que tiene fiebre, tiene un rash cutáneo, y hace un derrame pericárdico, probablemente esté mediado por IL-1, y podemos orientarlo más hacia esas tianas terapéuticas. Y hay veces que no tenemos nada que nos oriente, entonces tenemos que tirar de esos otros estudios que nos ayuden a orientarlo un poco más a la hora de potenciar el tratamiento. Como conclusiones, decir que la autoinflamación es un mecanismo productor de enfermedad, que podemos diferenciar distintos patrones de enfermedad, como hemos visto, que la clínica va a variar en función de la vía osteopatológica implicada, y por eso es tan importante conocerlas para orientar un poco hacia dónde puede estar el paciente a la hora de elegir el tratamiento físico. El hemograma, que es algo que disponemos en primaria, juega un papel fundamental en el diagnóstico de estos pacientes. Y que el escenario más frecuente es no encontrar variantes patogénicas, pero que eso no implica que no tratemos al paciente y que no realicemos un seguimiento del mismo. Y bueno, quería dar las gracias de nuevo por invitarme a esta reunión, también a todo el equipo de reumatología pediátrica de San Juan de Déu, y por supuesto agradecer también a Novartis la formación en enfermedades autoinflamatorias. Muchas gracias. Gracias.